Puedo ser idiota ¡Vamos! Puedo ser el hombre que domina tu sentido Si te sientes mujer, solamente conmigo Si eres el pecado, quizás disfrazada de mujer Eres el trago amargo, que para mí solo sabe apacer Es que sin tu amor, yo me siento que no hago nada Lo que siento por dentro es puro sentimiento Lo que no te va a dar Puedo ser, puedo ser el hombre que deseas Aquí vale la pena en que el amor no existen reglas Puedo ser, puedo ser el hombre que domina tu sentido Si te sientes mujer, solamente conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!